Esperaba un nuevo caso alrededor de las dos. Hacía meses que no trabajaba y el dinero se me estaba acabando. Decidí calmar mis nervios fumando un buen tabaco. Y encontré un importado que me había regalado el duque de Amsterdam. Hora de trabajar. Cuando murió mi hermano lo primero que pensé es que había sido un accidente. ¿De qué me estaba hablando esa mujer? No tenía la menor idea. Tenía que concentrarme. ¿Pero en qué? Por eso creo que el asesino es mi marido. Necesito que lo siga a esta dirección. Tiene que ser hoy de la noche. Ocho de la noche. Es mi última oportunidad. Y pago el dinero que usted quiera. Mi nombre es Carlos, afirmé. Cobré el dinero por adelantado. Tenía finalmente un caso importante. Pero ¿dónde había dejado ese pedazo de torta? Si mi instinto no fallaba, no debía estar lejos. Eureka. Las ideas se acomodaban en mi cabeza. Necesito que lo siga a esta dirección. Sabía que debía hacer algo esa noche. ¿Pero qué? Ah, sí. Eran casi las ocho. Todavía estaba a tiempo. Estaba a tiempo. ¡No! 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 ¡No!